Yo no me rindo, aquí sigo de pie Muchos errores y tantas personas de quien me fíen Nadie lo hacía, por eso yo solo en mi enismo confié Fue muy rápido que no me di cuenta cuando llegué Unos auriculares escribiendo rimas o no escribí Criarles hacer varios señales Que más te cuento que te puedo decir Solo le puedo dar gracias a Dios por sobrevivir Escribo lo que vivo y no sé Me prendo un porro y empiezo a recordar lo que pasé Tantas ocasiones, tantos copas en los callejones Que hoy me llevan rosas a los panteones La vida es un riesgo y no lo entendía Aguantando putazos de policía Antes con una pistola, pero ahora con un micro Soy uno más de la mejor Mi amigo está en la sala de espera Y nunca se ha visto el temor en mí He visto demasiadas cosas afuera Pero lo que vi, lo que yo aprendí La vida no enseña el otro lado de la moneda Y el tiempo no se puede regresar Todo lo que hoy en día se lo aprendí afuera En algunos errores que tuve por confiar Arcos con mis muertos y otros en concreto Soy en diago, música sin olvidar Vente en lo serio, solo te lo cuento No existe el miedo de ser un criminal Buscando la muerte mientras la gente Mi espíritu me inventa loco de la mente En veces miro la vida muy lenta Este es el proceso de mi sexo Voy ganando, ve que ya he perdido todo Sigo firme con mis perros Sigo viviendo como un rico Sin tener billetes Nueve años en esto no es fácil Tantas envidias, pero esta vez la vida Viviendo la vida de un rapero Nunca he perdido el sueño Aquí le sigo dando Como cuando hubiera un pequeño Me acuerdo de los viejos tiempos El estudio de la calle Me ha hecho un gangster Un gangster Robando para sacar para lo que era Así era la manera Tirando la placa En el barrio nadie se aplaca Una nueve se atraca En la sala de espera Y nunca se ha visto el temor en mí He visto demasiadas cosas afuera Pero lo que vi, lo que yo aprendí La vida me enseña el otro lado de la moneda Y el tiempo no se puede regresar Por lo que hoy en día se lo aprende allá afuera En algunos errores que tuve por confiar Arrozco mis muertos y otros en concreto Soy en y hago música sin olvidar Que antes lo hacía yo solo te lo cuento No existe el miedo de ser un criminal